En aquella época pues se acuñaron monedas y se acuñaron y se imprimieron billetes de Zamora, ¿qué nos puedes comentar al respecto? En cuanto a la moneda, tengo una copia, sí es una aportación y es una moneda importante, bueno a mi parecer es una moneda importante, tengo una copia escaneada aquí de la moneda. Esta moneda viene fechada con 1843 y trae prácticamente como octava donde viene el águila con sus alas de frente abiertas y pues su cabecita un poquito de perfil del águila. Y en el Zamora pues trae la fecha de 1848. El caso de la moneda es que estamos hablando de que es cuando está esta fecha de acuñación, cuando está la plena intervención norteamericana en nuestro país. Estamos hablando de que esto nos lleva otra vez a la gesta heroica de los héroes de Chapultepec y muchos héroes desconocidos y otros conocidos que no les han hecho justicia. Pero en este caso sobre la moneda pues puedes verla en el museo de la ciudad porque esa moneda yo la proporcioné para el museo de la ciudad junto con una bayoneta de la época de la intervención francesa. Y esta moneda cayó a mis manos prácticamente entre las chácharas, estamos hablando de los tiraderos, de aquí de Zamora donde se ponen los tianguis de segunda. Por ahí llegó a mis manos la monedita y pues tuve a bien que se pusiera resguardo en el museo de la ciudad. Creo que el Colegio de Michoacán, esta honorable institución de prestigio nacional e internacional, pues debe tener más información sobre estas monedas acuñadas en Zamora en esa fecha. Entonces ellos deben tener más información sobre esta moneda que se acuña aquí en Zamora en 1848. O que se haya acuñado en cualquier sitio pero el caso es que viene fechada con 1848 y con el término Zamora. Gracias. Gracias. Gracias.